Fíjense de lo que se trata, de lo que vamos a hacer, ellos van a bailar en Felicidades y luego después lo van a hacer de uno por uno para que ustedes me digan quién es el ganador. ¿Quién es el que vamos a darle el viaje hasta las lindas playas de Turrón? Sí, sí, sí. A ver, momento, momento, momento. Conteste, conteste. Le damos chance, le damos, sí, 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 sí. Le damos chance. ¡Pero que diga todo! Todos calladitos. ¡Ay, no le apúrese porque está con el payasito! No se crean, no se crean, por mí, tardes de lo que quieran, a mí me pagan por ahora. Ah, no es cierto, ¿verdad? ¿Estamos listos? Sí, a ver, pánsele todos aquí de este lado, los cuatro. Ahora sí, a ver, viene la música y todos ustedes aplaudiendo, ¿sale? ¿Quién eres mi papá? No, mi papá está en la casa. Échale, mariachi. ¡Chaptain! Woo! A ver, vamos, nunca los aplausos, ¿sale? ¡Honey, hey, hey, hey! ¡Chissez! ¡Vuelta a la casa! ¡J Isabé! ¡Vuelta a la casa! ¡Buen Sommer! ¡Buenalsa! ¡Y vuelta a la casa! Y nueve también las tres, muertecita, me danza, menea la cinturita y síguela sin parar, que no te parten la vida, amor y felicidad. Ahora sí, rápidamente, háganse un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, ahora sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por este lado o por este lado? ¿Por a qué lado? ¿Por a qué lado? Ok, vamos a empezar por este lado, está muy bien. A ver, pásenle acá a la pista de bailando por un sueño. ¿A quién le dedican la ocasión? A mis sobrinos. A sus sobrinos. ¿Qué sabés esto? Sí. ¡Vamos! A ver cómo baila aquí en el hobby. ¡Mamá, le bailas! ¡Ándale! ¡Banza no es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi increíble! ¡Ándaleberto! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! ¡Muyendo la caerita! ¡Andele Patrino! ¡Andele! ¡Andele! ¡Vueltecita! ¡Ven a la cinturita! ¡Ay! ¡Híjole no! ¡Híjole no! ¡Quinque! ¡Quinque! ¡Híjole no! ¿Lo que tiene es la brisa? ¿Y qué es que menea la cinturita? ¡Que usted movió todo el bote! A ver, ¿viene nuestra siguiente participante? ¡Pásale a la pista! ¡Tranquilo! Ah, déjala, que baile de perdida! ¡Híjole no! ¡Cállate! ¡Bailando, bale! ¡Vª, Bª, 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 Bª контрidada! ¡Sí! ¡Is! 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 Championship! ¡Chau! ¡I information! Moviendo la cadera Cortecita, cortecita Eso, fuerte aplauso Vienen otra gente que participaste el día de hoy para enseñar la pista de baile Fíjame, no, puras artistas el día de baile, eh De veras Espérame, espérame, espérame Quique, quique Vamos a aclarar una cosa, eh Ustedes dos que están ahí no se quiten Sí, es que yo vi a la señora como que se estaba preparando para salir ya No, 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 ¿cómo se quiere salir poniendo? Primero baile, luego ya sale poniendo Híjole no, híjole no ¿No está lista? ¿Sí? A ver, ¿a quién le va a dedicar su baile? A él ¿Cuál soy yo? Ay, no sé, no lo conozco Híjole no, híjole no ¿No lo conoces de veras? ¿No? Mira, ahorita que termine te subes a la vea negra que está ahí atrás ¿Sí me lo llevo? Sí ¿Sí? Yo me lo tengo fuerte A ver, ¿qué es lo que sabe más hacer? No, no lo conozco No me conozco Híjole no Pa' que vino, pa' que vino A ver, todos los presentes, ¿sale? Hey, 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 hey ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Bueno, ahí es donde atore Eso es fuerte el aplauso que se escucha por favor Viene nuestra última participante del día de hoy Mire, mire, mire No se haga de enrogar, también que ya me haya dicho Ay, no, es de enrogar, vayasito Si no, es de artista que ha quitado No, híjole, no Puros artistas Me invitaron puros artistas, ¿verdad que sí? Sí, por eso me invitaron, mire ¿Qué no? Yo vengo desde allá, desde el Mundial de África A veras, ¿a quién le va a dedicar su baile? A Estrella ¿Quiere pastel? ¿Quiere pastel? ¿Ven que trabajemos? ¿A quién más? No, nada más a Estrella ¿Se fijan para que lo aplaudan, eh? No, nada más a Estrella Sí, porque nos estamos muy jóvenes ¡Fuertecita! Poniendo la cinturita ¡Fuertes aplausos! ¡Que se escuche por favor! A ver, ahora sí, con puros aplausos vamos a ver quién se lleva el primer lugar ¡Aplausos para primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡No, está muy parejo! ¡Está muy parejo, ¿verdad? A ver, otra vez, otra vez, otra vez ¡Primer lugar! ¡Que cree! ¡Que cree! ¡Va ganando! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Que cree! ¡Va ganando! ¡Primer lugar! ¡Que cree! ¡Y va ganando! ¡Primer lugar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Acaban de perder! ¡Pueden pasar a hacer! ¡Aquí tenemos un empate! ¿Y nos vamos a desempatar? ¿Nos van a volver a bailar? ¡Ella que gana! ¡Sí! ¡No, no! ¡Este baile va a estar más suave! ¡Porque ahora nos van a bailar con mariachi! ¡Ya te habló el mariachi! ¡Ya te habló, ¿verdad? ¿Están listos? ¡Pásenle a la pista de baile las dos! ¡Porque nos van a bailar con el mariachi! ¡Ay, mire y al mariachi! ¡Ay, mire y al mariachi! ¡No, no! ¡No veras! ¡Nos van a bailar con el mariachi! ¡Están listos, muchachos! ¡Sí! ¡Échalo, pues! ¡No! ¡De verdad, es que se... ¡Ora sí! ¡Ándale, patinino, eh! ¡Por mariachi! ¡No se ven las palmas, a ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vá, dile, eh! ¡Dísele! ¡Vá, dile, eh! ¡Vá, dile, eh! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Dale mamá! ¡Qué sorrida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morriendo la cadera! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Amor y felicidad! ¡Ándale pa' que vino! Ahora si vamos a ver con puros aplausos ¿Quién se lleva el primer lugar? ¿Aplausos para primer lugar? ¡Sí! 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 ¡Sí!